bueno estamos una vez más aquí ya iniciando una serie más aquí ya acompañado de todos los amigos suscriptores y cada uno de los integrantes vienen con ganas de hacer unos retos ahora dice el día más esperado de aventuras es una lágrima hoy vienen los enamorados el que han demorado está enamorado el que han demorado está enamorado gracias al amigo que julio parada vamos a comenzar con dos retos del amigo julio gracias amigo julio el amigo julio está compartiendo nuestro video nuestro link con los amigos todos los compañeros de la ciudad con toda la familia de él también así que muchas gracias a nuestro amigo quiero decirles que yo tengo el primer reto es de 5 dólares el premio esto va a ser individual hoy también lo que voy a hacer yo voy a pasar dándole esta foja digamos a la cara se la voy a dar ahí un ratito y la va a tener un minuto en ese minuto ella va a decir que es esta imagen que está aquí cada uno un minuto ahora si ella no adivinó pasa al otro pasa al otro un minuto a cada uno se le va a dar pero don will ajá y si todos las adivinamos sería que lo pasáramos digamos que una mesa aquí primero ve y ponerle la cámara porque en media vez lo esté viendo todo todo lo van a ver ajá si ponganme la mesa aquí ve y así solo a cada uno lo hace pasar un poquito más vaya por ahí y ya cada quien solo viene y un minuto y ya estuvo ajá usted le va a marcar el tiempo ahí según la cámara según la cámara vamos a ir dirigiendo vaya pero si le adivine William lo va a decir en el oído don will usted va a estar viendo aquí yo le voy a don will y se adivinen todo ajá no porque como se le va a dar al que adivine ahí se va a dar todo el primero que adivine entonces ya no participo ajá el primero que adivine entonces ajá ahora está la otra condición el amigo Julio Parada me dijo que si nadie adivinaba de todos pasando todos que me solo se le va a enseñar de vuelta aquí tengo una segunda foja adentro si así no lo adivinan entonces el premio va a ser entregado a William y a Wilson van a ser dos cincuenta cada uno ajá 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 que raro y los chullas si porque por la bolsa lo voy a sacar de la bolsa lo voy a dar mejor si si esconda la otra vamos carito es que es lo mismo es que es cabecita y ratón no porque cabecita y ratón no no el avisa con el tiempo vamos carito pelearía los ojos voy a pelarlo bien tiempo tiempo si un minuto cuenta ahora pueden decir varias cosas un huevo de un huevo de como se llama es un huevo es un huevo es una huella de pez esta bien dificil señores es un huevo que el amigo Julio puso vamos a ver es un huevo que el… es un… es un… es una piedra vista por un… Ay Dios mío, está bien, bien difícil, es su hueso, tiempo, su minuto comienza ahora chumelo, ahora Ay Dios mío, yo lo voy a decir en pleno video ahí, porque el amigo va a estar viendo el video, yo no puedo mentir lo que él ha dicho que es, así que allí vamos a estar viendo eso. ¿Piedra pintada o no? ¿Como? ¿Una piedra pintada? No. Va pues la mente pues. Es un gato con espinas. No chumelo, no chumelo, después de chumelo dámelo. Tiempo, su minuto comienza ahora Micho. Vamos Micho, dale vuelta por todos lados, para que le digas forma. Un conejo voy a decir ya, ahora le faltan las patas para decir. No solo una vela que va a hablar, puede hablar todo el minuto si quiera. Es un riñón. No, no, no. Riñón. Jajajaja. Vamos. Mirá vos, será sapo. No, sapo sin patas eh. Llego, llegó el gallo. Tiempo. Callate. Casi llegó el tiempo Micho. Vamos Micho, vamos. Tú puedes. Entre más dice más porque la tiene, acuérdense. Sí. Que está así en esa cana. Sí, sí. Yo voy a decir de todo. ¿Vos? Decirle que te venga la mente vos. Señor Jesús que está en el cielo, dame sabiduría inteligente. Tiempo. Su minuto comienza ahora Nahum. Uy, papá. Este volado es un huevo hermano. No. Un huevo de pata. No. Este volado es un pedazo de corazón. No. Usted diga ahí porque el amigo no me deja mentir a mí. Yo no voy a decir nada de lo contrario de lo que él me dice. Es un huevo jolota. No. Es un huevo de paloma. Es un huevo de sope este. Sope de pata. Sí, vos estás contento cuando estás en cuenta. Si te echas las cocas en una pichita. Los de atrás ya están esperando los de en cuenta. Los bichos están ansiosos. Los de cámara están ya esperando. ¿Están? Están con los dedos. Me dijo Wilito, díganme papi, venme confiando. Es un frijol. Un frijol. No. Un frijol. No es 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 un frijol. Tiempo. Gaby. H, guardo. Ahora. Comienza ahora. Un búfalo al cuello. Sin pata. Búfalo al cuello. No lo levanté. No le desventaja a otro. Es una mano peruda. Diga, diga. Lo que quiero decirle. Guayo, puede. Es un minuto con eso. Ajá. Guayo. Es como una semilla. De... 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 ... Hay minutos. Veándolo ya... Jajajaja. Jajajaja. H... Jajajaja. un huevo de tortugas decirle que es un huevo de arroba no va a participar porque es un huevo de arroba no que participe no le vamos a dejar que participe tambien si el puede participar y saca yo saca no le llega hay que saber una parte tiene lo que es para no es completo no le creo animales es que no puedo decir no puedo dar una pista porque a nadie le di si me la voy a revirti me va a hacer venta no puedo una poca se me esta lleno de tiempo tiempo vayan niños un minuto comienza ahora quiero ver se apoyó lo va a decir ya que es una nascapila bien raro una nalca un hongo un hongo un hongo un perrito la cara de un perrito un hongo un hongo un hongo un hongo quesu busuku no vamos con el tiempo Johan yo casi tiempo chugnorri su minuto comienza ahora son 5 dólares son 5 dólares como celebro es el pancreas como que un pan de pan comételo usted diga son 5 pesos solo por decir un corazón un corazón no hay arnés ah cálculo el abecito y los hombros el namastri ahora usted todo falta el chumelo ya estuvo como vamos a ir? el aceite va a ir a comprar un piñico es que esta linda va a comerse varios si un otro su minuto comienza ahora yochi vamo yochi vamo yochi vamo yochi saca la raíz cuadrada y todo un huevo de aves de menstruas ya le dijeron yo no la vi vivo un pedazo de sandilla por nacer es una semilla si una piedra una piedra de israel una piedra de nacer no hay jugo para jalarme William, la otra velita está así ¿estás de bordo? y besando para que no digan las palabras una bellota una bichota un zapote un zapote un zapote ya vieron que William ya dijo varias también ya lo está queriendo caer y yo cierro a adivinar así un ayote un ayote es un peón que está ahí un foto un juego de suricata un foto que está ahí tiempo ahora para que no así como es la silvita no creo yo la silva regalate un foto mejor diga que después alguien que le parezca así hay una piedra 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 algo más fácil le hubiera mandado a mi hijo no Bereich requiere inteligencia y no si no lleno رجou avec también tiempo dígale el nombre no es el mismo ahorita lo voy a pasar de nuevo pero les voy a decir algo es de comer es la pista que voy a dar ahora comienzo aquí con usted solo usted va a responder pero voy a ir así a la rápida ya no tenemos tiempo aquí póngalo que solo venga venga rápido y me dice una vez a papá no rápido no sé se puede comer papá malanga rápido maní otro rápido vamos con tiempo ya vencido rápido rápido camote no micho se puede comer un durazno rápido que pasa papa malanga no deja como se llama berrejena está enterrada de una planta grande como que fuera papa de montes papa malanga papa este soloma papa del aire no tiempo javi no si lo adivinaran así no es que ustedes ya participaron Jonathan jonathan yo voy a hacer oportunidad quiero ver espera mayuri a ver que ha volado usted a rayan quizás a rayan a rayan es de una chalada manzana granadilla la manzana granadilla silvia es que quizás es comida de otros fallos hay bichitos fallos si uno no la sabe ver bien así en fruta no no yo no entiendo caro de vuelta una palabra como que es papa malanga no te echo melo liaro pasa un escamote no es un frijol en la vainita todavía no Jonathan no no gracias al caballo de Houston yuca mente rápida hija ambiente alegre papa soloma yo pensé que yo ya le he visto ya se hace fresco no no calabaza no es que se parece tiene lechura es que l hay una cosa que me cuidan no des hay una cosa que no proceda ah Nadie has no nos que van a ganar cinco dólares ellos no no quiero ganar Los hipótesis van a ser grabadores, les voy a decir, y acuérdense que yo no puedo mentir porque estoy frente a la cámara y iba a saber al amigo. La esposa de él es testigo porque junto con él tomaron el foto. Esto es un chile jalapeño en los Estados Unidos. ¡Ah! ¡Jalapeño! Aquí estaba verde y aquí estaba ya maduro, aquí comenzaba a madurarse y aquí estaba maduro. ¡Qué raro es! ¡Es un chile jalapeño! El amigo ahí, el audio, tengo este audio ahí que él me mandó, por eso dije que se come. Por eso dije yo que no estaba de aquí porque ese chile jalapeño. No que estaba al tanto de todo. ¡Chile es! ¡Te echaste la guayaba! ¡Calió fenómeno y huele de un! ¡Calió fenómeno! ¡Calió! ¡Calió chile jalapeño! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Calió ganador! Yo patecía un adivinado. ¡Ay caray, a ver! ¡Ay! Yo no adiviné para que... Si vieran adivinados, no pierdan los... ¡Sí! ¡No pierdan los adivinados! ¡Wow! El amigo me dijo, don Quil, si ninguno adivina, denle las oportunidades que sean para el video. ¡Sí, está bueno! Y si no adivinan, a los niños les van a regalar los dos en cuenta, cada uno. ¡Está bueno! ¡Sí, gracias! ¡Sí, gracias! Estos son los inventos del caballo del gusto. Ahora, decidí que venimos con el otro reto de él y nos vemos en el próximo.